MÚSICA MÚSICA Tras el color y el calor que le ponía la gente de Atlético que viajó hasta Floresta Vemos lo que sucedía en el arranque del partido, pitazo de Baliño y sorprise Tiro de esquina a favor de la crema, desacomodado El equipo de Trujet entrega mal la pelota a Fisore y se arma el contraataque que será letal minuto de juego Y esto sucede, retroceso mal escalonado del equipo Rafaelino y aparece Mauro Matos El goleador del Albo para sumar 3 goles en 3 partidos y para que el equipo de Pepe Romero Golpee a la crema en el arranque del juego Preocupado Carlos Trujet, su equipo tuvo algunas oportunidades como para llegar a la paridad Como por ejemplo este remate de Carnielo que fue tapado por un defensor Y esta remetida de Gandín que controló cambiazo Así se fueron los primeros 45 minutos y ya en el complemento llega este momento trascendental Sale Pipo Cáceres y para la cancha ingresaba el riojano Walter Gaitán Que se hará cargo de la pelota, que será protagonista Atlético comenzó a avisar, primero con este cabezazo de Martínez Brum Que encontraba una buena respuesta de cambiazo Y luego con este remate potente cruzado de Walter Serrano Que a punto estuvo de meterse Se juntaron Gaitán y Castro que deliciosamente asistió Para que con categoría Federico González A 15 minutos de la finalización del partido Sentencie el empate transitorio Pero la crema se quedaría con todo Antes esta atajada monumental de Sara Para sostener el resultado Y luego el tiro libre de Gaitán Que se desvía en la barrera Complica al arquero Albo Y le daba el triunfo a la crema A 5 minutos del epílogo Así se festejaba Atlético Rafaela Con esta victoria Suma dos consecutivas en presentaciones Jugando como visitante Recordemos que solo perdió frente a Arsenal En la segunda jornada Suma 6 puntos Y quedó sexto en la tabla de posiciones Pero tan solo a un punto de los líderes Por eso este festejo Tras el pitazo de Baliño Música 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 Gracias.